Ya, ya, cuídate. Enterrar eso, no es que se bote, ¿no? Claro, aparte es que aparte es estético, o sea, no está bien. Aparte puede venir, como sabes, no es una buena práctica. Pero por eso que la gente que viene acá ahorita, que le sensibilicen sobre qué es biodiversidad. Eso es más o menos lo que dijo el señor después, pero... Es que para eso tendrían que haber hecho un taller, pero... Solo viene por pedalear, ya se pasa el chucho y ya es todo eso. O sea, no hay propósito, tachan, ya es que hay un propósito. Un pollo, un pollo asado ahora. No, la mejor pausa.